Y pensé que le había pegado la cabeza Más que tengo mala señal ahorita Solo es uno Vamos a ir ¡Vale, vamos a ir! ¡Más que lo hagan! ¡Los válidos! ¡Vale, dale! que te vayan a dormir escudo yo todo esto estoy buscando mira hay más allá subida el nivel ya será que tenemos que bajarle loco a la sensibilidad ahora para que este más o menos cuando estoy nivel 80 me van a dar una skin y que va cayendo del cielo eso sale un montón de bots y tiene más puntería que los secuaces tiene más puntería en el aire y caen como 6 creo y los 6 andan juntitos caminando por aquí por el mapa y si somos para el camarito nadie puede ganar los otros y esta caja que atrás hay frutas ahí y al abrirla se la puede llevar uno en el inventario a ver quiero verla abrirla ella te da hongos y te los puede llevar ¿cuánto te da hongos? 5 no eso es para emergencia cuando te van atacando y te los echas ahí rapidito no, pues no, no sirve tu paso, aquí abajo no estoy seguro un robó aquí abajo está se lo van a bajar se fue va para allá pero es que anda el gancho hermano si yo creo que si anda el gancho si pero el gancho el gancho ahora cuando lo usa abre el paracaida automático oh si si asi que cuando el lo usa el puede volar ella pues si se puede mejorar armas ya vi el shell el shell lo van a matar allá de enfrente loco ya lo maté ya el traje no pero es mejor le hubiera ayudado al bato no, pero ese gancho solo es para huir no más no sirve como antes no sirve como para rushear o si el droga ahí quiera el droga allá viene gente si va volando uno allá va volando el otro si regresaron este sniper también cuidado que hay gente ya de allá atrás de ciudad comercio dispararon no sirve o no desde la llave desde la montaña te van a dar lo mejor esperaría que se venga mira abría el drop y está solo le llegamos ah no ahí está su compañero atrás allá viene allá viene volando allá viene su otro compañero volando para donde nosotros viene y ojo que viene gente allá revivieron los que están volando abajo por ahí viene gente por ahí viene gente por ahí viene gente agua que aquellos ahí están en la esquina escondidos queriendo slash nosotros tenemos la zona aquí hay tranquilo pero a tu derecha hay gente también pero aquí vienen subiendo también voy a destruir voy a destruir este si voy a poner una y 29 ahí vienen subiendo la montaña no vale aquí atrás aquí atrás es cierto aquí los vienen subiendo oh me taparon ah me dio me dio me dio me revive antes de que suba aquí veniste para acá atrás ah no no va a dar buena 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 hay otra gente si si tengo 4 y minis también tengo loco ya me ganaron la altura son dos contra mi no hay pedo más de Bahamas no este ganaron la altura Bahamas tu hijo mató a alguien que me ha quedado me baja a otro no 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 viste ¡Ay, impresionante! Vienen aquí abajo los otros ¡Están blanco! Oye, trago, culo, yo trago Tienes que ganarlo Hay mucha gente Maté a uno aquí Yo no tengo balas de scope Tienes balas de scope Tienes balas de scope Tienes balas de scope Métete, aquí te voy a dar Mira, aquí está un botiquín Digo, un bidón Sí, sí, sí ¿Te agarraste? Ajá Lucha el botiquín rápido Apúrense, apúrense No, no editen, no editen Me voy a echar el bidón Y está aquí Alegí un toque Re-editen el techo Dale, revivir Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale 4 niveles subí en esta partida 3 la voy a poner ahorita parece de láminas de sombría es la sombría esta, como se ve la sombría a ver si muero se me fueron las cosas antes ayer era la temporada todo verde y ahora aquí todo es azul si que la despues todo o que onda si ese era mi cofre ese ya lo habia visto desde el bus a ver a ver a ver a ver y ese me lo dio el cofre fíjate suerte mira lo que me dio el cofre si no te gusta dármela yo quiero manejar un espérate que si vos hubieras abierto el cofre no te da eso che caballo tan salado ahí esta bechela aquí tu sabes que te puedes mojar oh no no vienen estos aquí ve y ahí tiene bazooka mira viene todo tiene granada oigan puede pasar un lanche, lo puede recoger me bajé y ya casi a todo ya lo bajé casi a todo ahí está ahí está te disparan los otros le pegué 50 a ese hay que llegarle a este le bajé a este bastante vida está poca vida está poca vida hay más para allá está tocado está tocado se cayó se cayó se mató de caída se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó hay un subfusilo azul es que no se que he parado es que no se que he parado no se que no se cayó se cayó a este a este este uno aquí ve Cuidado ahí está uno, viste el otro aquí atrás Me bajé uno aquí Me bajé uno aquí Me bajé uno aquí, lo van a revivir Me bajé uno aquí Está el otro ahí No vas a matarlo Me bajé algo No Ahí hay un pescado Bueno, aquí hay minis Están aquí adentro Se tiró uno Ahí tú no No vas a matar No vas a matar No vas a matar ¿Dónde están? Solo es uno Está ahí arriba, está arriba, es uno Espérate, espérate Debemos de atacarlo entre los dos Está hasta ahí arriba Oh, aquí hay misiles, ve Puedo agarrar la bazooka de nuevo Esa es donde yo estoy Esa es donde yo estoy Voy Está arriba Lo tiré Está tocadísimo Cómo me metaste Lo veía, le veía pego un escopetazo Está aquí conmigo Lo voy a tirar, lo voy a tirar Ah, no, está aquí, está aquí conmigo Yo tommigo Sí, ve Buena Dos victorias